se miembro de nuestra comunidad infiltrado en la fórmula y recibe fotografías información vídeos mensajes de pilotos ahora en el gran premio de méxico tendremos muchísima información solamente cuesta nueve pesos una cantidad simbólica te esperamos pues así agarraron al piloto mexicano saliendo de algún lado de dónde creen ustedes que está saliendo está saliendo del baño está saliendo de su visita conyugal ya ven que al niño no le gusta pues asoma verifica ve que no viene nadie de quién se está cuidando papá se está cuidando de quién de más de 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 horner de quién se está cuidando pone cara dice no viene no viene bueno en un mundo amorfo y paralelo pues así luciría checo en un si fuera emo o junior quizá como ven ustedes si se parecen no gracias a la inteligencia artificial y pues ya le dimos el entorno de fórmula 1 para que no estemos fuera de foco pero dónde viene esa foto de checo pérez pues cuando el paddock de red bull que está verificando si iba a llover no iba a llover pero jamás pensó que lo estaban grabando hay que cuidarse de todos señores vamos a ver la escena real no 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 no